Este ya lo extrajimos y como ven pues está completamente sano, no se le mata, no se le seca, no tiene ninguna sangre, está completamente sano, entonces si lo ponemos acá, se va feliz y nosotros también esperamos estar felices. Este es otro y el proceso pues es lo mismo, extraemos esto y estas partes y este lo dejamos para que pueda usarlo, ahí se ve la medicina, se ve perfectamente y para hacerlo nada más se exprime un poquito como muchas veces exprimimos nosotros algún granito que tenemos. Sí, es espacio, si lo haces muy fuerte, hay personas que lo hacen muy comercial, entonces tratan de sacar lo más que pueden y le sacan sangre y eso no está bien, se tiene que tener mucho cuidado porque la medicina que está soltando, ella lo usa y está bendecida por ella. Ajá, pero el momento de perturbarla o lastimarla se enoja y ya se convierte en otro líquido que no se puede usar para ayudar a las demás personas. Entiendo, entiendo. Este es el OTAC y también este, se va también. Ahí se van los dos, si se nos deja filmar un poquito de cerca, ahí lo tenéis, nuestro querido OTAC. Y aquí, nuestro querido Gabriel. Bueno, pues hemos querido mostraros esto.